Fue como en el que en primera vez explotaba No me juzgué, se juzgué, se despierta Dejé que es con mis tontos, puedes verte cuidando Digo, miro, no detenerte Oh, claro 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 ¡Oh, oh! que en el sol para los que no oj caro sabes que el rocador me he engasado de esta vez en el destino de la fuerza tanto a la delante me he sobriendo un sinfone por lo que pago en el corazón oj caro, oj oj caro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video